Voy a intentar que empresas quizá de todos los tamaños cojan la idea de que tienen quizá más datos y más valor en los datos que tienen en su compañía de lo que están utilizando en este momento. Y probablemente, como acabaremos con la tesis final, que los datos tienen parte del valor de la compañía y probablemente si no tenemos esos datos en la compañía y no los añadimos al producto o al servicio que estemos haciendo, pues vamos a ir perdiendo competitividad. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a analítica avanzada. Hacíamos transformación digital con una serie de soluciones 100% open source. Y hemos visto que la analítica era un campo donde queríamos estar hace tres años. Nos hemos virado hacia el sector industrial y hemos empezado a dar soluciones de analítica hacia el sector industrial. ¿Para qué esas soluciones? Por un lado, pues para que os conozcáis mejor, para que las empresas se conozcan mejor y también para que conozcáis el mercado mejor. Porque a veces pensamos en la parte de planta, en la parte de procesos productivos y a veces también tenemos el mercado delante. Antes habías comentado, Borja, que me parecía interesante, a veces hay ciertas cosas que no las analizamos porque no tenemos el sitio del cliente, pero pueden ser una decisión de compra. El proyecto que tenemos, por ejemplo, con Uscaltel, que está aquí en otra sala, eso se hace. Porque ahí simplemente puede pasar que haya pérdidas de señal y de red que la gente no te las reporte, pero tú tienes la sensación de que tu operador no te está dando un buen servicio. Sin embargo, ellos lo que están identificando es que son quizá algunos de los componentes o de los móviles los que tienen esos problemas. Entonces pueden avisar de que tengan que reparar el móvil para cambiar esa imagen. A mí me parece interesante llegar ahí porque esto al final de los datos va de conocernos, de conocernos nosotros, de conocer el cliente y de añadir ese valor. Nosotros lo hacemos a través de una serie de herramientas. Venimos de la transformación digital con portales, con gestión de documentos y con identidad y firma, ahora ya en el mundo blockchain, y temas de formación también, de capacitación. Al final el conocimiento está en la compañía, están estas herramientas que nos permiten comunicarnos de forma unicanal. Y luego tenemos que tomar decisiones y llegamos a soluciones como pueden ser Pentajo en la parte de analítica o Hortonworks en la parte de Big Data. Decía que yo, o sea, la tesis que quiero llegar es que no podemos tirar los datos y que tenemos más datos de los que creemos. Sabemos, digo, hay grandes verdades de hace nada. Son grandes verdades de hace dos años. Resulta que estamos generando muchísimos datos. Entonces digo a las compañías, pues tenéis que reflexionar que los datos que tenéis, y que evidentemente estáis haciendo procesos productivos seriados con muchísima eficiencia, con procesos muy trabajados, pero los datos, estos son nuevos. Son datos que se nos han escapado porque son de estos dos últimos años. Y esto parece que se está manteniendo y cada dos años tenemos muchos más datos. ¿Qué tipo de datos estoy hablando? Pues, por ejemplo, información de tu compañía en Twitter. Es decir, que a veces pensamos que tenemos muchos datos, pero es que hay muchos más, ¿no? Y cada día crecen muchísimos más, ¿no? Ya veis que la tabla de crecimiento es exponencial y está ahí, ¿no? Luego hay otra cosa interesante que es que encima de los datos que cogemos solamente utilizamos el 20%. Bueno, pues encima ya cogíamos pocos, no nos enteramos, nos adelantamos por la derecha y por la izquierda porque en el caso, por ejemplo, de banca con PayPal, que yo es algo que estudiamos hace tres años ya, pero que lo recuerdo, ¿no? Pues un banco tradicional tiene unos 100 datos por cliente para hacer un perfil de cliente. PayPal hablaba de 10.000, 15.000, pues no sé por qué. Pero bueno, ellos ya entendieron el negocio de la banca de otra manera, ¿no? Y dijeron, ah, pues necesitamos más datos para perfilar el cliente y para ofrecer un servicio digital, que es lo que vamos a tener nosotros, ¿no? Es verdad que para ellos quizá era más fácil porque eran nativos digitales ya, pero es que nosotros tenemos que serlo, ¿no? O sea, la industria tiene que convertirse en algo digital de alguna manera, ¿no? Esta reflexión, pues, tenedla, ¿no? Luego tenemos diferentes sectores, ¿no? Hablaba de sectores financieros, de telecomunicaciones. Entonces, vamos a aeronáutico, que venía ahora de la charla del clúster de aeronáutico. Dice, bueno, ¿y qué datos tenemos? Bueno, pues estos son los datos que generan 2.500 millones de terabits, los datos que generan dos motores de un avión cualquiera que esté en tránsito, ¿vale? Que está volando casi todo el año. Entonces, bueno, esos son los datos que podemos recoger y que no los cogemos en tiempo real. Es decir, que encima tenemos que tener una máquina de ver procesado en el avión para poder tomar ciertas decisiones allí, ¿vale? Y luego podemos hacer otra analítica cuando el avión toma tierra, ¿no? O si lo conectamos, ¿no? Bueno, pues estos datos van a crecer. Claro, esto ya digo que no se queda quieto. Cada dos años crece un 90%. Y la automoción. La automoción, pues, es otro sector que va a haber multiplicado los datos muchísimo, ¿no? Ya si vamos al tema del vehículo autónomo, pues, los estudios que tiene Intel, que además le interesa, ¿no?, pues, poner en marcha esto. Pero ya vemos que son marcas de tecnología las que están entrando, ¿no? Y son los que hacen las predicciones de digitalización de cada uno de los sectores, ¿no? Pero, vamos, al final podemos empezar a registrar muchísimos millones de datos, ¿vale? En este caso estamos hablando de petavites al año, ¿vale? Que la capacidad de proceso que tenemos en este momento en nuestras compañías, desde luego, no es esta, ¿vale? Y yo no digo que tengamos que, ¿vale? Vamos a hacer la reflexión a ver qué datos son los que podemos utilizar o qué datos nos van a aportar valor. Pero sí que tenemos que hacer esa reflexión y digitalizar la compañía. Claro, luego salimos a buscar. Podemos encontrar un centro tecnológico que nos ayude. Podemos buscar, digamos, en el campo abierto del mercado, ¿no? Y vemos soluciones y dices, bueno, pues, hay muchas, ¿vale? O sea, esta es una tabla que podéis, bueno, si alguno está interesado, le puedo pasar el link, pero, vamos, es la tabla típica de soluciones que actualizan cada tres o cuatro meses de soluciones de Big Data, ¿vale? Hay miles y miles ya, ¿vale? De las cuales ya tenemos unas cuantas soluciones maduras open source, ¿vale? Que son competitivas y que os harían, digamos, empezar rápido. Y además, ningún proyecto de Big Data que se empiece ahora se empieza sin Apache, ¿vale? O sea, es decir, las soluciones open source ya han cogido muchísimo peso aquí y, bueno, pues, eso nos beneficia a todos porque tenemos un sistema estándar para comunicarnos y un sistema estándar para trabajar y para engancharnos a esto de la analítica de datos, ¿no? Vale, os decía, ¿y nosotros qué datos tenemos, no? O sea, pongo unas preguntas que luego podemos responder o que podemos debatir, ¿no? Pero es, si disponemos de datos, si tenemos fuentes de datos externas, si los estamos borrando, ¿vale? Porque, si os dais cuenta, muchas de las máquinas que tenemos ahora tienen un buffer y esos datos se van borrando cada cierto tiempo. A veces hacemos borrados nosotros periódicos por temas de espacio, de tamaño, sin haber sacado el valor de esa serie, sin haber sacado el valor de esa analítica de datos, ¿vale? Y yo me preguntaría también dónde está el conocimiento, ¿no? La compañía, nosotros aquí hemos insistido mucho en Euskadi con el tema de procesos, hemos trasladado, digamos, parte del conocimiento de las compañías a los procesos y ahora yo creo que las reflexiones, las series históricas de datos de mi compañía qué valor tienen y cuánto representan de mi compañía, ¿no? O sea, ¿qué nos pueden decir? Yo lo veo como una ventaja competitiva, ¿vale? Lo veo como una ventaja competitiva porque podemos integrarnos con fuentes de datos externas, ¿vale? Pero, además, tenemos unos datos que son sólo nuestros, ¿vale? Como nuestros procesos y como nuestro equipo, ¿vale? Entonces, yo creo que tenéis que darle esa vuelta para ver si hacemos una estrategia o se piensa una estrategia basada en esos datos, ¿no? Y convertir el objetivo que pongamos en cada compañía, son diferentes, pero el objetivo que pongamos más el análisis que se haga en una oportunidad, ¿no? Vale, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues nosotros ponemos en marcha un proceso, pues similar al que decíamos antes, ¿no? De captura, integración, análisis, es decir, capturamos los datos, los preprocesamos, los hacemos un primer análisis, luego hacemos una serie de modelados, los visualizamos para que la gente los pueda consumir y tomar decisiones con ello, ¿no? Normalmente se empieza por una prueba de concepto, porque aquí hay empresas muy grandes que están haciendo proyectos, empresas que están haciendo proyectos de I más D, empresas que no han empezado todavía a sacarle valor a sus datos. Empezad con una prueba de concepto que sea funcional, que sea un win-win, o sea, algo que sea fácil, ¿vale? Y que os dé un valor rápido y montad la infraestructura para empezar a trabajar, ¿vale? Esta infraestructura nosotros la montamos con Hortonworks. Hortonworks es una solución basada en Apache Hadoop, que está muy extendida en el mercado, es, digamos, uno de los players más importantes y, bueno, es una solución que ya tiene, pues, el 75%, por ejemplo, del top 100 del Fortune 100, digamos, de las empresas de automoción, pues, están trabajando con Horton, ¿vale? No son cosas que sean muy extrañas, ¿no? Tienen un equipo de soporte muy grande y más de 2.000 partners, ¿vale? O sea, que es un producto ya muy asentado. ¿Qué pinta tiene esto? Pues, tiene una pinta de gestión avanzada, es decir, no estamos hablando de código oscuro, ¿no? Sino que tiene interfaces, tiene sistemas de automatización, se puede desplegar en la nube... Bueno, tenemos posibilidades varias, ¿no?, para gestionar y monitorizar. Vamos a ver algún ejemplo, ¿no? Nosotros estamos trabajando en ITP, empezamos el año pasado porque fuimos seleccionados dentro del programa de Bind, por el tema de analítica avanzada, con las empresas y, bueno, trabajamos con un proyecto integrando datos de máquinas Fanuc y máquinas Siemens, primero con un proceso de captación y captura del dato en la propia máquina, modificando drivers y trabajando con la gente de Siemens y con la gente de Fanuc. Y luego, una vez que ya tenemos eso, se hace un preprocesado en planta, ¿vale? Y el objetivo que tienen ellos es reducir, digamos, o alargar la vida útil de los fungibles, ¿no? De las herramientas que están utilizando. Hablan de unos 10 millones de euros en gastos por planta, ¿no? Entonces, hay unos objetivos que nos hemos marcado de reducción y tienen que ver con identificar cuándo hay que cambiarla o si hay que cambiar, digamos, los presets, los settings de las máquinas, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es un mantenimiento predictivo basado en las series que ellos tienen, ¿vale? Para conseguir que el consumo del fungible sea menor. Aquí, daos cuenta de lo que decía antes de las series de datos, se mezclan cosas que la empresa ya tenía, pero se mezclan datos de clima, datos de temperatura en planta, es decir, mezclamos cosas que son datos que están dentro y datos que no estaban dentro, ¿vale? Pero que podemos incorporar al valor de la compañía. Por otro lado, pongo otro ejemplo. Este es de la oficina de la Agencia de Seguridad y Salud Europea. En este caso, lo que nos pedían era una herramienta de visualización, ¿vale? Nosotros dentro de la analítica, dentro de lo que se considera Big Data, puedes ir desde un proceso muy, muy complejo a alguien que solamente quiere un proceso de darle un insight, ¿no? De darle una herramienta de visualización para poder tomar una decisión. Esto, bueno, vienen a ser los cuadros de mando de toda la vida, ¿vale? Pero que ahora tienen capacidad de extenderse, ¿no? De coger muchas fuentes de datos diversas, hacer un análisis en paralelo en tiempo real y darte una visualización, digamos, humana, ¿no? Para que alguien pueda tomar una decisión relativamente rápido o pueda poner a disposición de un equipo cierta información de manera mucho más fácil de comprender y más fácil de integrar, ¿no? Dentro de la visión de la compañía. Voy a pasar también un poco por diferentes proyectos, digo, porque aquí estamos trabajando con Ulma, por ejemplo, en temas de construcción, también en construcción avanzada, con temas de sensualización de obra civil. También está en ese proyecto Fagor y Vida Design, por ejemplo. Bueno, tenemos cosas de Smart Cities, que al final, bueno, pues viene a ser algo parecido, ¿no? Necesitas una infraestructura, al final hay un despliegue de movilidad. Estamos trabajando con Icusi en proyectos de Smart Cities, por lo cual, bueno, al final vamos buscando diferentes soluciones y luego trabajamos también, pues, con Arteche, con CAF, bueno, con diferentes empresas del sector industrial vasco. En algunos casos son proyectos de transformación digital, en otros casos proyectos de analítica, porque se están dando cuenta. En este esquema, el trabajo que tiene Zilk a futuro es poner una plataforma en la que puedan engancharse empresas, digamos, que puedan engancharse a hacer analítica empresas de menor tamaño, ¿vale? Que no puedan quizá montarse una infraestructura propia, sino compartir una infraestructura y a poder ser la nube automatizada para que no tenga costes elevados, ¿vale? Bueno, y para terminar, lo que yo quería resaltar del último estudio que ha salido ahora en noviembre, no sé si alguno lo habéis leído, pero las predicciones de IDC que salen anualmente, ¿vale? Yo simplemente quería resaltar que para el 2020, o sea, mañana, ¿vale? Porque es que esto no es una predicción de esas de 20 años, para el 2020, todas las grandes corporaciones plantean que parte de su beneficio venga de los datos, de incorporar esos datos a los servicios de la compañía. Entonces, tenemos que tener esos datos analizados, tenemos que saber cuánto es ventaja competitiva para nosotros, o sea, cuánto nos aportan, hay que incorporarlos al producto y al servicio y hay que empezar a ganar dinero con eso. Ahora muchos de los proyectos están orientados a reducción de costes, pero si hacemos eso, probablemente nos quedemos a medias. Yo creo que la digitalización de los sectores, os ponía el ejemplo de la banca con PayPal, pero a la banca con blockchain ahora, o sea, le van a aparecer players por todos los lados, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas industriales y las empresas tecnológicas tenemos que hibridarnos de alguna manera para que los servicios que tienen que ver con el mundo digital podamos disfrutarlos todos, ¿no? Y darles empuje a la economía global y a la economía vasca. Lo cierro ahí a ver si nos queda tiempo para alguna pregunta. Aplausos.